Bueno, finalmente se acaba de confirmar que ha quedado suspendida la inauguración de la Facultad de Arte de la UNE. Esta facultad la iba a inaugurar el presidente de la nación, Alberto Fernández, que hoy iba a estar en Chaco. Bueno, producto del problema de salud que atraviesa el presidente Fernández, no va a venir. En un principio se había anunciado que igualmente se iba a hacer el acto con la presencia del ministro de Educación, Persic, pero hace minutos han decidido suspender. Definitivamente el acto se va a reprogramar esta inauguración para los próximos días, seguramente. Así es que suspenden la inauguración de la Facultad de Arte de la UNE, que está ubicado sobre Avenida Castelli, así al costadito del campus. ¿Lo esperarán al presidente? Y habrá que ver. El presidente hoy se informó de manera oficial desde la unidad médica presidencial que va a ser infiltrado mañana viernes. Y a partir de allí un periodo de reposo, así es que por lo menos en los próximos días no va a tener actividad oficial. Muy bien. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli.